La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de emitir un fallo sobre el caso de la destitución del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, hoy senador de la República, y el entonces procurador, hoy embajador de Colombia en la OEA, Alejandro Ordóñez. El fallo básicamente lo que dice es que un organismo disciplinario no podrá destituir a funcionarios públicos electos popularmente. A los alcaldes, gobernadores, por ejemplo, podrá destituir los demás funcionarios públicos, pero no a los electos popularmente. Las interpretaciones entonces han saltado. Para un sector, esto es abrirle la puerta a la corrupción, pues es quitarle dientes a la Procuraduría. Para otro sector, menos mal pasa eso, porque va a evitar que esos órganos de control se conviertan en instrumentos de persecución política, como en su momento fue la Procuraduría de Alejandro Ordóñez. Entonces, esto es un tema muy complejo. Yo quiero centrar esto en tres puntos de análisis para poderlo explicar. Uno, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos, prohíbe quitarle el mandato, sancionar a los funcionarios electos popularmente, pero no al resto de funcionarios. Ahí va a seguir actuando la Procuraduría, la Contraloría. De hecho, la Procuraduría no pierde su capacidad investigativa. Ellos mantienen la capacidad investigativa. Lo que pierden es la decisión final en caso de sanciones graves, donde si investigan a un alcalde o un gobernador, pues van a tener que ir ante un juez y decir, mire, toca sacarlo del cargo. Pero pierden en la decisión final, no pierden ninguna otra capacidad, para dejar claro qué es lo que pierden. Lo segundo, el espíritu de la Constitución del 91 efectivamente era darle dientes a entes de control para evitar la corrupción. Pero por eso muchos profesores dicen que las leyes deben ser hechas en una función histórica. Y también es cierto que muchas Contralorías departamentales, por ejemplo, y en su momento la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, fue un instrumento de persecución política. Entonces, querer joder la oposición política y favorecer a otro bando. Entonces, esta gente dice, menos mal pasa este fallo, porque con esto nos libra. Miren, por ejemplo, lo que pasa hoy, y es que el partido de gobierno, el Centro Democrático, eligió un exfuncionario como fiscal, logró elegir a un exfuncionario como fiscal. Ahora una exfuncionaria como procuradora, la señora Margarita Cabello. A un miembro de la coalición, al señor Camargo en la Defensoría del Pueblo. Entonces, pues obviamente todo el mundo tiene muchas suspicacias. Entonces, esto lo que significa es que habrá que hacer ajustes a la ley, indudablemente. Que las leyes tienen que ser pensadas con una situación histórica, una proyección histórica. Pero que efectivamente, si a mí me lo preguntan, es mejor tener mayores controles en momentos en que oposición y gobierno están en disputa política, que dejar eso al libre alberdrío de un funcionario sobre las sanciones o no. Entonces, puede ser visto como un retroceso, yo no lo niego, pero prefiero que hayan más controles a que se utilice una procuraduría para una persecución política. Bien. Y lo tercero, esto no requiere ajustes constitucionales. O sea, esto no requiere ninguna reforma a la Constitución. Esto lo que requiere es un ajuste, indudablemente, sobre el caso de funcionarios electos popularmente. Y va a requerir seguramente la creación de un tipo de juez para que eso sea rápido la decisión después de una investigación de la Procuraduría o la Contraloría. Pero no requiere ajustes constitucionales. Gracias. Gracias.